pero estaba este dándole zoom a ver si este lo podía traer de más cerquita si se ve muy borroso entonces mejor este lo dejo aquí en este nivel se ve más o menos no se ve tan ni muy muy ni tan tan qué bonito comen pero me extraña que no vengan más animales que solamente estos ya no tienen miedo no ya no porque ellos ya no tienen miedo porque ellos ven que no los estamos agrediendo que les estamos dando de comer a propósito si los animales son muy inteligentes es cuando ven que el humano no los ataca no los agrede ellos no te tienen miedo ni te atacan tampoco a ti bien entretenidos que están comiendo mira en armonía pero ellos ellos te fijas que vigilan a ver si uno uno los va a atacar o comen y luego miran para acá y luego se dan cuenta pues que pues que no pasa nada no que todo está tranquilo y que pueden comer este en paz entonces pues pues no nos espantan mira ves como vigila el racún a ver si ve que uno va para allá a espantarlo o a regañarlo no pues es que no se pelean porque hay comida para los dos hay para hay comida suficiente para todos ahí por si acaso también traen invitados hola racún hola hola bueno pues este está muy bonito el racún pero ya le voy a cortar porque pues ellos ahí están comiendo en armonía y muy felices disfrutando de este festín y bueno pues qué bueno no qué bueno que así sea y comen pero están vigilando constantemente para ver si alguien este los regaña o los o los corre de aquí pero como ven que no pasa nada pues estamos ahora sí estamos más cerquita de con ellos estamos aquí sentados debajo de nuestro árbol miren les doy una vista panorámica de de nuestro árbol aquí donde nos sentamos a abajo de la sombra de este árbol que tenemos aquí y estamos más cerquita de ellos como a unos como a 30 pies Juan más o menos a 20 pies como a 20 pies y con ellos y ya no nos tienen miedo y ya en adelante este nos vamos nos vamos a arrimar allí con ellos y les vamos a dar de comer allí van a ver que que ellos van a andar allí rodeos de nosotros y no nos van a temer en adelante les voy a traer más comida y me voy a arrimar allí para grabarlos allí y hablar con ellos y y ya no van a tener miedo ni ellos nos van a tener miedo ni nosotros a ellos como ven amigos y amigas así no me no me acerco más para allá caminando porque el mapache se va ya no tiene miedo ni cuando me escucha hablar bueno pues denle like a este vídeo que estoy aquí afuera sacándole vídeo a estos animalitos y pues espero que les guste amigas y amigos y suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho apoyando este canal que trata de plantas animales y naturaleza y por supuesto música también no podía faltar la guitarra no bueno no y y y y y y Gracias.